Volviendo a su Palabra, con el Pastor Mario Villegas Expresemos la gratitud. Vamos a nuestra meditación al libro de Lucas 17, 14 al 16. Cuando Él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Qué interesante comprender que siempre dentro de un grupo hay alguien que se destaca porque comprende lo que ha sido hecho en su vida. Y solo uno de esos diez entendió que lo que había ocurrido en Él era un milagro que necesitaba expresar su gratitud al que se lo había hecho. ¿Y quién se lo había hecho? Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Salvador del pecado. Este hombre leproso que quedó limpio entendió que era Dios el que había hecho ese milagro en su vida. Él actuó como el resto. Tuvieron que actuar al escuchar la voz de Dios. Y cuando uno escucha la voz de Dios y actúa, eso se llama fe. Porque dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si ellos no hubieran actuado, no hubieran sido sanados. Porque uno escucha la palabra y hay que obedecerla. Es posible que algunos de ellos dijeron, no, 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 que vamos a ir si no estamos sucios. ¿Qué nos van a decir los sacerdotes cuando nos vean todos sucios? Pero estoy seguro que este que volvió les inspiró y les dijo, vamos, no perdemos nada. Este hombre que volvió era samaritano. No pertenecía a la religión judía, pero había entendido algo muy importante. Y es que pudo reconocer a Dios en Jesús. Por eso se postra, dice la Escritura, se postró en tierra dándole gracias. Gracias, ¿qué necesitamos hoy nosotros hacer? Reconocer que Dios vino a este mundo para darnos también a nosotros la oportunidad. Y no dudemos de eso. Porque dice Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma. Ellos tuvieron que actuar. Y la verdadera fe se mostró en estos hombres cuando actuaron. Cuando actuaron, es que se cumple la palabra de Dios y se realiza el milagro. Hoy actuemos. Reconozcamos a Jesús que nos ha limpiado. Démosle gracias porque ahora somos sus hijos y porque ahora pertenecemos a la familia de Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. ¡Gracias!